Pues que empiece el espectáculo. Aunque ya disfrutamos en 2015 de una expansión que más que un DLC era un juego con entidad propia que también estaba muy bien al igual que el primero. Y bueno los amantes de la acción tenemos aquí una cita con un juego que tiene una pinta espectacular. Como veis el humor volverá a estar presente algo que le da mucho encanto a esta aventura de acción. Y bueno ya hemos podido disfrutar de un par de horitas del juego, hemos visto varios capítulos, además ya pudimos jugar hace unos meses en la Gamescom. Y bueno ya tenemos una muy buena idea de todo lo que ofrece esta nueva aventura que va a ser bastante continuista hay que admitir. Se parece mucho a lo que ofreció el anterior, no esperéis grandes sorpresas. Pero bueno con una nueva historia, personajes, ambientación, nuevas armas y enemigos que van a ser el toque suficiente para que se sienta como algo diferente y nuevo. Sin daros excesivos detalles de lo que ocurrió en el primer juego y en su expansión, por si acaso todavía no los habéis jugado, estéis a tiempo, son unos auténticos juegazos de acción. Decir que esta secuela, la mayor novedad en cuanto a ambientación, es que transcurre en Estados Unidos. Un Estados Unidos alternativo en los años 60 que lleva 14 años dominado por los nazis. Y bueno, una de las cosas más curiosas de este juego va a ser el hecho de ver cómo está de cambiado el país, cómo ha afectado el hecho de que se ha gobernado por la tiranía de los nazis. Y visitaremos diferentes localizaciones por todo el país, como Nueva Orleans o Nueva York. E iremos viendo el hecho de cómo ha afectado a la vida de este país el que el ejército nazi haya tomado las calles. Entonces, nosotros volvemos a meternos en la piel de BJ Blazkowicz, que volverá a su nación natal y se tendrá que unir a la resistencia para intentar liberar al país de estos nazis que estamos viviendo aquí, que ya estamos machacando, que es sin duda lo más divertido de este juego de acción, lo frenética que es la propuesta jugable, lo bien que se controla la enorme cantidad de armas que tiene. Y es un juego que los amantes de la acción más clásica ya disfrutaron de lo lindo con el juego hace tres años y lo mismo va a ocurrir con esta secuela, que por lo que ya he podido probar, la verdad es que no va a decepcionar en absoluto. En un principio no hay grandes novedades en su planteamiento jugable, es muy parecido, pero eso sí, hay nuevas armas, nuevos tipos de enemigos y se nota que la tecnología nazi ha avanzado y esto proporciona que consigamos armas un poquito más tecnológicamente más sofisticadas que en el primero, pero a la vez también enemigos mecánicos y todo tipo de maquinaria que no veíamos en el juego de hace tres años. También tenemos novedades, por ejemplo, nuevos gadgets que puede llevar nuestro protagonista, como unas piernas mecánicas. Y luego también un detalle interesante es el hecho de que vamos a poder personalizar nuestro armamento. Aunque evidentemente en este juego lo más importante es pegar tiros, también recompensa a los jugadores más aventureros y curiosos que disfrutan explorando los escenarios y por ejemplo podemos conseguir estas mejoras para poder mejorar las armas, tanto su potencia como poder ponerle accesorios como mirillas y bueno, hasta incluso las granadas que podemos ir modificando. Esta es una de las novedades en la jugabilidad, el hecho de personalizar el armamento, que tenemos un arsenal más variado que nunca. Y además en esta ocasión podemos equipar un arma distinta en cada mano. En el primero podíamos llevar dos armas a la vez, algo que era muy espectacular, pero en esta ocasión no tenemos un límite de tener que llevar la misma pareja de tipo de armas. Ahora podremos llevar armas completamente distintas en cada mano. Como decías, probar a los escenarios es importante, además de para conseguir esta mejora de las armas, también porque encontramos documentos coleccionables y secretos. Algo que es bastante satisfactorio en este juego, está muy bien hecho. Y luego también tenemos situaciones, escenarios bastante amplios, en los que hay un par de comandantes que tenemos que eliminar antes de nada para que no den la voz de alarma, porque si no, no dejan de venir enemigos todo el rato. Y es un juego que permite muchas de sus situaciones afrontarlas con sigilo, al menos hasta que evidentemente nos descubren. Y es algo que también se agradece, el hecho de que no siempre tengamos que resolver todas las situaciones a tiro limpio, sino que también nos permite ahí un poco de versatilidad a la hora de poder jugar con sigilo y poder resolver muchas de estas situaciones de esta manera. Y es algo que hice en el primer juego y la verdad es que era muy satisfactorio cuando conseguías barrer un escenario sin que hubieran dado la alarma. Otro detalle que me ha gustado es que hay muchas ejecuciones cuerpo a cuerpo, más que en la primera entrega. Es un poco algo parecido al sistema que vimos en Doom, lo que pasa que aquí los enemigos no se iluminan para indicarnos que podemos realizar esa ejecución, pero sí podemos ver a veces cuando nos acercamos que se han quedado un poco atontados, y dependiendo de en qué zona del escenario esté, en el arma que llevemos encima y demás, pues tenemos una serie de ejecuciones bastante vistosas. Aquí estáis viendo un ejemplo de lo que os comentaba, como llevo en cada brazo un arma completamente distinta, y bueno, se pueden realizar peculiares combinaciones de armamento que como os digo es bastante amplio y variado. No sé en el juego final cuántas armas habrá en total, pero esto que pudimos jugar, la verdad es que a veces me sentí un poco incluso sobrepasado con tantas armas, no sabía cuál elegirme, y la verdad es que son casi todas muy chulas y todas tienen su encanto, ya sea por potencia, por cómo se sienten al disparar, o como habéis visto, ese arma que desintegra completamente a los enemigos. También a veces a esta especie de mini jefes finales le podemos robar sus armas, como enormes ametralladoras. Vuelve el sistema de mejoras del personaje que teníamos en la expansión, que nos invitaba a realizar cierto número de acciones para poder desbloquear un tipo de mejora, y que es algo que estaba bastante bien, porque te obligaba a jugar de determinada manera si querías ir desbloqueando todas las habilidades de nuestro protagonista. Los creadores del juego vuelven a ser Machine Games, un estudio sueco que se formó con desempleados de Starbreeze, que son estos creadores de shooters, tipo las crónicas de Riddick, a los que les gusta mucho cuidar la narrativa. Son juegos de acción muy chulos, pero también tienen historias bastante trabajadas, mucho diálogo, mucha cinemática, y en esta ocasión ya dijeron cuando se anunció el juego que iba a contar hasta con tres horas de cinemáticas, algo que a priori me sonó un poco excesivo, que un juego de acción que pretende ser tan intenso y espectacular como este tenga tantos y tantos minutos de cinemáticas, y luego lo pude comprobar jugando, que efectivamente hay unos vídeos como este que estáis viendo aquí, que a veces duran, no sabría decir, pero cinco o seis minutos, me pareció un poco excesivo el hecho de que un juego como este tenga cinemáticas tan largas, que hay que decir que están muy bien, que son diálogos bastante bien escritos, a veces con gracia, con humor negro, pero no sé si les ha ido un poco de las manos que un juego de acción como este tan intenso tenga cinemáticas tan largas. Eso es algo que tendremos que evaluar ya con el juego final en nuestras manos, y ver qué tal va de ritmo y cómo están dosificadas estas cinemáticas a lo largo de la aventura. Pero bueno, habrá quien no esté de acuerdo conmigo y que prefiera un juego que tenga una gran historia, muy trabajada, con muchas cinemáticas y demás, pero no sé hasta qué punto es mejor esto medirlo, y para que no decaiga el ritmo y nunca dejes de jugar demasiado tiempo. Esto que estáis viendo es la versión de PC, que luce bastante, bastante bien, hay que decir que no es una enorme revolución gráfica o técnica respecto al primero, le ocurre un poco lo que comentaba la semana pasada de Deep World Within 2, que se ve muy similar, pero luego cuando empiezas a explorar los escenarios, a ver la iluminación, sí que se nota el cambio. Mira, aquí por ejemplo con esta escena que vamos echando fuego, con esta criatura mecánica, el juego luce muy espectacular en ocasiones, los escenarios tienen más detalle, la iluminación está un poquito más trabajada, más sofisticada, y el juego luce chulísimo. Habrá que ver en consola, que claro, es algo importante en este juego, que vaya a 60 frames, ya iba al primero a 60, y en este pues se volverá a repetir, porque es algo que beneficia mucho a un juego de acción tan intenso como este, pero decir eso, que en un principio parece que no hay una enorme evolución gráfica, pero que luego cuando te pones a disfrutarlo, ya verlo en detalle, hay que decir que el juego se ve muy muy bien. Esta parte del juego que estáis viendo era una escena un poquito más pasillera y lineal, pero bueno, nada me impedía pararme y ponerme a explorar alguno de los edificios, siempre es un juego que invita mucho a buscar sus coleccionables y secretos, están algunos bastante bien escondidos, como ya sabréis, y bueno, va alternando este tipo de situaciones, algunas que son un poquito más intensas y espectaculares, como aquí vemos, y luego otras como las anteriores, en las que tenemos escenarios más grandes, con diferentes rutas y caminos, y que podemos afrontar con sigilo o con acción directa. En esta ocasión no había alternativa de sigilo, y teníamos que ir bastante a saco con esa máquina que había visto. El juego llegará a España con voces en español, algo que está muy bien, que cuida siempre Bethesda en sus juegos, ya lo habéis podido escuchar en el trailer del principio de este vídeo, y nada, se lanzará el 27 de octubre en PlayStation 4, en Xbox One y en PC, y también en Nintendo Switch, pero ya en 2018. Se confirmó hace muy poco, hace un par de semanas, esta versión, y no tiene fecha más allá de eso, de que se lanzará aproximadamente en primavera de 2018. De momento, aquí a la vuelta de la esquina, dentro de un mes, pues tenemos esta versión para las consolas PlayStation 4 y One, y para PC. Así que los amantes de la acción, que disfrutaste del primero, pues seguro que os estáis frotando a las manos, y los que no lo jugasteis, pues bueno, sabed que tanto el primero como su genial expansión, han estado de oferta multitud de veces, ahora mismo seguro que lo podéis encontrar a un precio bastante económico, y si os gustan los juegos de tiros, yo los recomiendo muchísimo, me encantan los dos primeros Wolfenstein, y bueno, este por lo que he podido jugar, no va a decepcionar, y va a gustar tanto más que los anteriores. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Gracias!